Hola, vamos a seguir este librito del año, vamos a ver de que año es del año, atención, 1964, edición ampliada del 76 del señor Fernando Rubín Arevalo que yo aprendí con este libro y aprendí, o sea que no entiendo yo que sea tan complicado iones uro cuando es lo que termina en uro y voy a copiar lo que pone aquí para formular un ión terminado en uro terminado en uro se escribe el símbolo del elemento es que te lo dice tan clarito, se escribe el símbolo del elemento y se le ponen tantas cargas negativas como resulte de restar 8 el número del grupo además nos hicieron aprender la tabla periódica de memoria que hay gente que no lo hace ¿por qué no? vamos a ver, ¿cómo sería el cloruro? pues tú miras la tabla periódica, está en el grupo 7 ¿vale? 1 el cloro, entonces tú pones el símbolo del elemento 8-7, 1 una carga negativa si quieres entender por qué es así muy fácil el cloro tiene 7 electrones en la última capa entonces cuando se mezcla con alguien lo que hace es coger un electrón de fuera entonces tiene un electrón más de los que tendría que tener el cloro estable tiene 7 electrones en la última capa entonces si se mezcla por ejemplo con el hidrógeno que es muy común ácido clorhídrico lo que hace es coger el electrón este y lo comparte entonces tiene un electrón más de los que tendría que tener por eso tiene carga negativa ¿eso es por los de los tetos? sí, los de los tetos tú te agases y yo y yo tengo solo el electrón en la última capa es por eso pero es que yo no necesito saber eso para formular sulfuro pues busco el azufre el azufre está en el 6 pues pongo el fismol de la azufre que es la S y le pongo 2 electrones ¿por qué? porque la azufre tiene 6 electrones en la última capa entonces si se va a mezclar con alguien lo que hace es quitarle los 2 electrones o compartirlos por ejemplo vamos a suponer que se mezclara con el hidrógeno coge este del hidrógeno y coge otro del hidrógeno entonces tiene 8 cuando tiene 6 para que sea neutro entonces tiene 2 cargas negativas más de las que tendría que tener por eso el ión sulfuro es S2- y ahora el más chulo de todos el oxiduro que no existe se le llama óxido directamente óxido tú miras tú miras el azufre digo el azufre el oxígeno que está en el 6 oso menos 6 es 2 el ión óxido es S y ese te vas a harta de nitruro el nitruro está en el 5 oso menos 5 es 3 difícil bueno esto es súper complicado no, ni eso ni lo demás pues pues no lo demás